Capítulo 24 El Teruco Naruto se coló mientras los otros dormían. Dejando a algunos clones atrás, siempre podía decir que se estaba asegurando de que el campamento estuviera a salvo. Salió al bosque. Allí revisó su entorno. Al no ver los colores del sonido, llamó rápidamente a Shell. Mi señor, veo que finalmente me ha convocado. Escucha, he formulado un plan para permitirle usar su convocatoria más libremente, dice Shell. ¿Qué quieres decir con Shell? Pregunta Naruto. Fue un plan que formulé, explicaré los detalles más adelante. Primero, ¿por qué me has llamado mi señor? Pregunta Shell. Me preguntaba cuándo podría comenzar a entrenar con la forma Eldritch, pregunta Naruto. Tu cuerpo se está acercando a un punto donde puedes usar la forma de forma segura con ayuda. Practicaremos con ella una vez que encontremos un lugar lejos de las miradas indiscretas, este lugar no funcionará, dice Shell. Bien, ¿cuál es tu plan para dejarme usar mi convocatoria frente a todos? Pregunta Naruto. Shell sonrió mientras explicaba su plan. Fue ambicioso y tuvo que funcionar perfectamente. Aunque Naruto odiaba el plan. Le exigía manipular realmente a sus compañeros de equipo, pero sería necesario. Naruto regresó al campamento disipando los clones. Empezó a empacar mientras los demás se despertaban. Después de unos minutos se fueron. Naruto miró las olas y los colores que hacían mientras el bote se balanceaba. El hecho de que Wave era una isla fue la razón principal por la que no pudo enviar clones aquí como lo hizo con las posibles ubicaciones de los contratos de invocación. Mirando a la niebla cuando el conductor corta el motor. Él comenzó a remar el bote. Sentirse cuando Gato tenía todo el país bajo su cuidado era importante para su existencia continua. Al menos eso era cierto para los civiles. La niebla comenzó a aclararse un poco. El puente apareció a la vista. Esto hizo que Naruto se riera entre dientes. El puente estaba terminado a más de la mitad. Para un tipo que está tan concentrado en asegurarse de que este puente no se complete, ni siquiera destruyó lo que ya estaba construido. Y ya está hecho mucho. Como dije antes, Rato es un idiota, dice. Naruto. La mirada de comprensión confusa en la cara de los remeros no tenía precio, ya que pensó en ello, pero rápidamente volvió a su cara paranoica que llevaba antes. Retiro el poderoso comentario estúpido, este es un daño cerebral completo, dice Sasuke. Lo sé bien, dice Naruto. Como diablos se hizo Gato tan rico de todos modos, si ni siquiera intenta destruir la única cosa que hará que su control sobre el país imperativamente inexistente, le pregunta a Sakura a nadie en particular. Kakashi se encoge de hombros. Tal vez lo heredó, dice Kakashi. Luego está llevando a su compañía al suelo, él es tan inepto, dice Naruto. Naruto. Rato es una vil excusa para un ser humano, aún así nunca lo pensé así, dice Tazuna. Aún así, puede ser un idiota, pero si está contratando a un hombre desaparecido, es peligroso, dice Kakashi. La estupidez siempre ha sido peligrosa, dice Naruto. El barco se detiene en la orilla de la isla. Bueno, esta es nuestra parada, disfruta de detener al idiota, dice el rower. Él se aleja. Soy solo yo, nadie parece haberse dado cuenta de la estupidez de Gato, pregunta Naruto. Para ser justos, el tipo probablemente haya destruido su esperanza mucho antes de que se pensara en el puente, dice Sakura. Bueno, al menos tienen una excusa. ¿Qué es Gato? Pregunta Naruto. Cayó sobre su cabeza cuando era un bebé, dice Sakura. Naruto se rió un poco por eso. No, eso sería una mejora, dice Naruto. Oh, estoy bromeando, tenemos un trabajo que hacer. Todos toman el punto alrededor de Tazuna, dice Kakashi. Mientras volvían a la pista con la misión, Naruto comienza a preguntarse qué estaba pasando en casa. ¿Qué tan lejos estuvieron los clones con los proyectos? Estaba Konohamaru todavía yendo al laboratorio. ¿Cuántos ambú tenían recuerdos extraídos y alterados por Konohamaru? ¿Cuánto tiempo hasta que eso causó daño cerebral? Cuando Naruto pensó en su progreso, comenzó a preguntarse cuánto tardarían los clones en recolectar el primero de los contratos de invocación perdidos. Algunos se disiparon de vez en cuando, pero Naruto sabía que estaban en camino. Investigando rumores y cosas por el estilo para encontrar el primer lote. Si Naruto deseaba invitar a cualquiera de sus compañeros al grupo, necesitaría al menos ocho contratos antes de intentar siquiera invitarlos. De cualquier manera, al menos sabía que las cosas iban según lo planeado. Los contratos pueden estar un poco retrasados, pero el progreso fue progresivo. Aún no había empezado a construir otra cosa que los laboratorios y la fundición para comenzar con la creación. En el lado positivo, tenía algunos elementos para estudiar y mejorar la reverencia de los hermanos demoníacos. Él ya estaba pensando en formas de mejorar los guanteletes. Uno de los problemas era que la cadena estaba conectada a los otros guanteletes, era una idea interesante, pero si alguien que usa un lado del guante estuviese incapacitado, básicamente haría del guante una responsabilidad. Aunque había un mecanismo para separar un extremo del otro, se mezclaría con el punto de enganchar los dos guanteletes, lo que significaba que debían usarse nuevas estrategias debido a la nueva forma de usar el arma. Aparte de eso, había formas de mejorar el arma. Por un lado, chai electrificado mientras pensaba sobre esto, Naruto comenzó a pensar en el plan de Shell, donde ya no tendría que esconder su convocatoria de todos. No quería tener que explicarlo si alguna vez necesitaba llamar a uno. No le gustaba el plan, era manipulador, pero tenía que hacerse. Solo tenía que esperar a que llegaran a Tazuna y esperar un momento, o esperar a que los atacara el gato que enviara. Mientras Naruto pensaba en esto, se distrajo con un destello de color a su lado. Alcanzando su lado, sacó rápidamente un kunai y lo arrojó al sonido. Se escuchó un pequeño chillido de algún animal seguido de un golpe del kunai que se incrustaba en el árbol. Los compañeros de equipo de Naruto se sorprendieron. Mirando hacia donde arrojó el kunai. Estaba incrustado en un conejo blanco. Naruto, ¿para qué hiciste eso? Tú mataste al pobre, dice Sakura. Es solo un conejo, ¿pero por qué es blanco? Es a mediados de la primavera, dice Naruto. Baja, grita Kakashi. Mientras se sumergen, una enorme espada vuela sobre sus cabezas como un boomerang y se incrusta en un árbol. En un momento, un hombre se para en el mango de las cuchillas. Bueno, Kakashi, el ninja ejemplar. No es de extrañar que los hermanos demon perdieran, dice el hombre. Zabuza Momochi, ex líder de la unidad de asesinato oculto de niebla, dice Kakashi. Naruto mira a Zabuza. Tan entretenido como sería pelear contigo, solo estoy aquí para el viejo, dice Zabuza. Protege al constructor de puentes y mantente fuera del camino. Este tipo está ligas por encima del otro ninja, dice Kakashi. Mientras Naruto se dirige rápidamente a Tazuna con su equipo, mira alrededor por un momento. Tratando de pensar en algo que hacer. Él crea varios clones de sombras, varios se transforman en Sakura y Sasuke para rodear aún más a Tazuna. Shadow clones Jutsu, no está mal para un niño, dice Zabuza. Kakashi alcanza lentamente su diadema. Levantándolo mira a Zabuza. Estoy listo Zabuza gira la cabeza hacia Kakashi. Más rápido que cualquiera podía ver, Zabuza agarra su espada y la saca del árbol. Miran alrededor para ver a dónde fue. Mientras lo hacen, aparece una bruma espesa aparentemente de la nada. Se vuelve más y más grueso hasta que ni siquiera pueden ver a Kakashi. Ten cuidado, Zabuza es un maestro de la técnica de matar en silencio, dice Kakashi. Después de un momento Zabuza pudo ser escuchado. Ocho puntos. Laringe, columna vertebral, pulmones, hígado, jugular, arteria subclavia, riñones, corazón. Ahora será mi punto de muerte, dice Zabuza. Naruto ociosamente pensó en varios otros puntos en el cuerpo humano que Zabuza no mencionó, pero sacudió esos pensamientos de su cabeza. Lo mejor es no pensar en otras formas en que alguien pueda matarte. Mientras esto sucedía, Naruto pensó en el concepto de un asesino tekunike que guardó silencio y se hizo una idea. Rápidamente cortó su dedo sobre el kuna y que sostenía, asegurándose de que nadie pudiera verlo. Puso un poco de sangre en una de sus clones. Salió rápidamente para realizar el invocación necessary. No hubo ningún sonido cuando el clon desapareció. Naruto observó como por solo un momento una sombra negra rápidamente voló a través de los árboles. No había nadie más silencioso que un Nidgaunt. Después de un momento Naruto vio el más leve color de sonido viniendo detrás de él, pasando la esquina de sus ojos, era tan pequeño que Naruto casi lo ignoró, casi. Girando lentamente, miró una forma humanoide de agua que estaba detrás de él agujereando una espada hecha de agua. La figura aparecía justo en el ojo de Naruto. Luego, cuando Naruto parpadeó, otra forma humanoide de agua apareció con un kuna y en el otro lado de clones de agua. Aparece otro clon de agua detrás de la figura de agua que apuñaló al primero. Muere, grita el clon en la voz de Zabuza mientras corta el clon acuático. Cae en un charco de agua. Naruto está confundido cuando sucede esto. Le cuesta mucho saber qué clon pertenece a quién. Kakashi aparece detrás de la figura de agua sosteniendo un kuna y en donde estaría su garganta. Sensei es un clon de, dice Naruto. Kakashi corta el clon mientras el verdadero Zabuza corta con su espada. Kakashi se agacha debajo de la espada pero Zabuza lo patea. Zabuza mira a Naruto por un momento, ya que él carga por Kakashi. Luego, Zabuza es atacado silenciosamente a un lado mientras una sombra lo aborda en un bosque cercano. No se escucha ningún sonido más que un gruñido de Zabuza. Kakashi salta hacia adelante mirando donde alguna vez estuvo Zabuza. ¿Alguien vio lo que lo sacó? Pregunta Kakashi. Antes de que puedan responder, aquí el sonido de Zabuza se ríe. Ja ja ja, no, ja ja, deja de hacerte cosquillas ja ja ja, deja de hacerme cosquillas a ti ja ja ja, entonces la risa se detiene. ¿Qué diablos eres tú? Grita Zabuza que ya no se ríe. Él salta de los árboles espada en mano. Toda su atención en el lugar donde saltó, tiene una mirada casi asustada en sus ojos. Entonces Kakashi aparece detrás de él. Nunca deberías caer, eres guardia, dice Kakashi. Zabuza balancea su brazo detrás de él. Kakashi rápidamente salta hacia atrás mientras lo hace. Lo que Kakashi encuentra interesante es que Zabuza cambiará sus ojos al lugar que alguna vez fue. ¿Qué era eso? Pregunta Zabuza mientras apunta su espada a Kakashi. Luego, cuando las palabras salen de sus labios, una criatura se para detrás de Zabuza. El ojo de Kakashi se ensancha mientras mira al demoníaco ser sin rostro que no hace ningún sonido. Zabuza nota la mirada en los ojos de Kakashi y salta. La cola de las criaturas se balancea donde alguna vez estuvo Zabuza. La criatura sombra vuela silenciosamente hacia arriba, yendo hacia la derecha para que los árboles se escondan. Kakashi vuelve su atención a Zabuza quien se vuelve hacia Kakashi. Creo que tenemos un problema, dice Zabuza. Sasuke y Sakura se quedan quietos mientras intentan procesar lo que acaban de ver. Luego Naruto mueve lentamente sus ojos a un clon. Pasando algunas gotas de sangre de una herida recién cortada, el clon desaparece mientras todos ni siquiera lo notan. Naruto sonríe mientras se va para convocar a Sheil a lo lejos. Naruto mira mientras Zabuza y Kakashi intentan encontrar a la criatura. Entonces, de repente aparece ante Naruto. Tazuna salta hacia atrás y cae al suelo como lo hace. Sakura y Sasuke se preparan mientras la criatura se para frente a ellos. En sus manos, un gran rollo. Lentamente le pasa el rollo a Naruto. Naruto simula confundirse cuando alcanza el pergamino. Naruto se queda atrás, dice Kakashi. Nauto ni siquiera se inmuta. Como en trance, miran mientras Naruto abre el pergamino. Sin que nadie vea a Naruto muerde su pulgar. Traza su nombre con un dedo no ensangrentado y observa como la herida que hizo desaparece con una sola gota de sangre que golpea la página. Naruto niega con la cabeza como si despertara de su trance mientras la criatura desaparece con el pergamino en la mano. Mira a un lado lenta y cuidadosamente mientras ve el nitgaunt y el pergamino hacia Sheil, quien asiente y se disculpa. ¿Qué acaba de pasar? Pregunta Naruto. Todos lo miran confundidos. Naruto frunce el ceño interiormente. Aquí no había excusas, no podía mentirse a sí mismo y decir que no era él quien estaba manipulando a su equipo, pero que al menos podría convocar libremente, solo esperaba poder dejar atrás este recuerdo. Naruto, dice Sakura con un matiz de miedo en su voz. ¿Qué, qué acaba de pasar? Pregunta Naruto tratando de sonar frenético. Miran alrededor por un momento. ¿Oye, dónde se fue Zabuza? Pregunta Naruto. Todos giran, fieles a la palabra de Naruto, Zabuza se ha ido. Olvídalo, vamos a llevar a Tazuna a casa. Te explicaré todo más tarde, Naruto, dice Kakashi. Naruto frunce el ceño un poco. No le gustaba manipular a la gente, pero esto era necesario. De todos modos, era el plan de Sheil si le permitiría convocarlo libremente. Continuaron por allí. Naruto mantuvo su cabeza en el suelo. Esta iba a ser la última vez que escucharía a Sheil. Zabuza rápidamente saltó de árbol en árbol. No pasó mucho tiempo hasta que un ninja enmascarado saltó junto a él. ¿Qué hacemos ahora Zabuza-sama? Pregunta el ninja enmascarado. Ese chico con los ojos, no estoy seguro, pero creo que fue un contrato de convocación que el demonio le dio. Me contrataron para matar a un anciano, no a los demonios y al ninja. Vamos a gato y pedimos más dinero, o nos vamos. Tan simple como eso. Si el niño puede convocar esa cosa que quiero saber era mucho sobre la convocatoria como sea posible, dice Zabuza. ¿Quieres que mire al niño? Pregunta el ninja enmascarado. Zabuza solo asiente.